¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy muchachones, no vamos a ver si es que me logré ganar o no me logré ganar a este puerquito Porque realmente se hizo muchísimo puntaje, aquí como lo pueden ver son 98.032.151 puntos De hecho estuvimos a nada de quedar en el primer lugar sin siquiera intentarlo Porque vieron que hubo muchas, muchas pausas, como lo fue la variante Hubo un montón de mantenimiento según vi las notificaciones y demás Entonces, no sé, creo que ya es demasiado, creo que la cuenta está llegando muchísimo Y eso que no hemos tomado en cuenta todas las ascensiones que falta por hacer Todo lo que nos falta meterle básicamente, porque chécate todos los personajes que ya están por aquí Y de hecho en este momento vamos a realizar una ascensión, como ya lo viste en el título Del buen puerquito que está por aquí, ¿dónde está? Porque, no sé, no sé ustedes, pero creo yo que él vale la pena, es un muy buen personaje Vamos a llevárnoslo a rango 5, es una de tantas ascensiones que faltan Y pues nada, ustedes díganme qué les pareció Estuve por ahí viendo igual los comentarios del video anterior Y les parecía que era un poco salvaje lo que este man hacía, ¿no? Sus aguijones estaban bastante rotos El hecho de que te den casi 200, 300 mil de daño directo Es algo realmente impresionante Y más pensando y recordando que este man estaba en rango 3 Ahorita que lo vamos a llevar al rango 5 vamos a notar su verdadero potencial Y ver si es que funcionaría Yo quiero probarlo, o sea, como en un campo de batalla más ¿Cómo les diré? O sea, algo más cotidiano, ¿no? Porque entrar a la batalla fuerte, digo, creo que Es muy rara la vez que lo vas a hacer La idea de ese tipo de personajes es que funcionen a corto plazo Porque es lo que nos interesa en peleas de 2, 3 minutos Entonces, ahorita que lo terminemos de ascender Vamos a irle dando Voy a ver, dame un segundito Que me estoy quedando sin estos recursos No puede ser Pero... Ya, aquí lo tengo Muy bien, perfecto Otra de las ascenciones que quería hacer Que necesito consultar con ustedes Es el de Abominación Inmortal a rango 5 A ese man ya lo tengo en rango 4 Pero todavía no lo he duplicado ni nada Aunque por ahí tengo las genéricas Y todo lo que van a estar regalando en los super regalos De hecho, que ya inicia dentro de 2 días Así que recuerden que igual voy a estar haciendo stream Toda la semana entrante Bueno, algunos días Solamente los inicios Para que ustedes vayan Vayan viendo cómo están Y listo Lo tenemos a rango 5 Vamos a ver la potencia del aguijón Debe estar por aquí Spider-Ham A ver, vamos a ver la potencia de ese aguijón Que debe de... Infligen una... La naturaleza... Mira, aquí tenemos lo de La carga de sentido arácnido Cómo aumentamos los contadores Ahí pueden verlo Tenemos 1584 de daño Y 1980 de daño directo pasivo Entonces vamos a ver ahora Si en la práctica Qué tanto daño va a hacer este man Ah, dónde estás, dónde estás Ejemplares pasados Super misiones Aquí, vamos a probarlo aquí Rápidamente, rápidamente Vamos a ver qué tal Quita, quita, quita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pues aquí estamos Las sinergias Creo que ya se las había mostrado La vez pasada Y realmente no son No son tan relevantes Las últimas Solamente todas estas de aquí Y ya esta otra Es como que Como que lo más natural De hecho, yo consideraría Que este man No es necesario Llevarlo ni siquiera Con sinergias O sea, no creo que sea Tan necesario Por el tema del daño Tan masivo que ya tiene Ahora sí Vamos a probarlo Ay, no sé ustedes Pero tengo intriga Del daño que va a hacer Esta cosita Es que siento que Es el personaje meme O sea, este cuate Es el personaje meme tier Y vean el El dañito que vamos a hacer Mira, tan solo De forma normal Tenemos hits de más De 1300 ¿Sabes cómo el daño va a hacer? Mira, aquí vamos Vamos iniciando Vamos iniciando Con los detonadores aracneos Y ven cómo va cambiando De forma, ¿no? Ahí estamos Tenemos muy buena resistencia De hecho, fue un buen golpe Y aunque fue un crítico Realmente no nos hizo casi daño Vale, super 2 Ok Ok, ni tan mal Muy bien Pueden ver que el daño Que estoy haciendo De forma natural Es casi el equivalente A lo que hacía El daño más fuerte Pero ya tenemos 15 ahorita Y acuérdense que nos permite poner Creo yo que son indefinidos Creo que sí son indefinidos Pero vamos a probarlo A ver ahí Ajá Ok Ok, tenemos provocación No, no, no Pero no lo activó A ver ahí 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 Actívalo, pues No puede ser No te voy a quitar No te voy a quitar Mira Pero no lo activó A ver, dale En serio, chaval Actívalo Pero velo ¿Vieron ese sentido de aracnido? No puede ser Estamos sacando todo Pero ahí estamos Ya tenemos 25 En este momento A ver, activalo otra vez Ven, activalo Vamos Vamos Actívalo, pues Se supone que tiene Ahí está 25 Y le activamos A esta muchachina El daño que le vamos a meter A esta Va a pasar Esto se va a poner feo Miren aquí Ok Ya le pusimos 29 aguijones Esto va a estar bueno Vente Pégame 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 Mírame Indiga rata Pégame Eso ¿Vieron ese daño? Pobrecito A ver, vamos a activarle esta cosa Vamos ahí Vale Listo 15540 de daño directo O eran 115 mil No lo No lo alcancé a ver muy bien Porque eran como dos palitos Vamos a darle ahora contra la capitana A ver que tanto funcionaríamos contra ella Y miren Yo creo que Spider-Ham En términos generales Iba a ser un personaje Que lo vas a estar utilizando ¿Sabes? Porque Creo yo que con los cristales estos Del sexenio Mucha gente tuvo suerte Y más cuentas bajas Por favor no me malentiendan Me refiero a que literal Tengo amigos de cuentas de Nivel 44 Gente que no tiene ni rango 5 Y obtuvo hasta personajes de 6 estrellas O sea Realmente Al menos Yo como jugador y creador Perfecto O sea Digo que está perfecto Vi que hubo muchas quejas Por parte de gente que es más alta Que dicen ¿Cómo es posible que les están regalando los personajes? Yo lo vi bien Honestamente yo lo vi bien Pero Todo esto va A que Muy probablemente Que haya mucha gente De bajo nivel Que va a tener a este A este personaje Entonces yo si les recomendaría Ascenderlo Ascenderlo Perdón Si les recomendaría Tener gema con él Si les recomendaría Todo Es un gran personaje Como pueden ver El daño que vamos efectuando Es altísimo Entonces pues Nada Se los recomiendo Muchachones ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, ok Nada Bueno Entonces ¿Qué les estaba yo diciendo? Que Que si asciendan a este personaje Es muy bueno Ahorita vamos a ver Cómo va a activar los aguijones A ver Dámelo ahí Estamos Tenemos 14 La idea es llegar hasta los 25 ¿Sabes? Porque Es como Como lo gradual De este personaje ¿Saben chavos? Que No siempre vas a hacer acá Como que el super dañote Aunque siempre está presente El daño directo Pero Cuando llegas a los aguijones Es como el nivel top ¿No? Cuando dices Oye estoy contra un Personaje realmente difícil Y entonces Le meto los aguijones Y ahí ves Es donde vas a hacer El gran daño Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Míralo 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 ¿Pero cómo es? Cómo es terco A ver Vente Vente Muy bien Echamelo 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 Eso A ver Vamos a ponerle ahí Con 21 Solamente faltan 4 Digo No tendría que causar Una gran diferencia Con esos 4 que faltan Tendría que ser suficiente Ok A ver Vamos a dejar que active Es un 25% Creo que debería hasta Matarla con eso A ver Ya vieron ustedes El daño Más o menos Por donde va ¿No? Entonces ahí ustedes Me dirán Si tienen la duda O no tienen la duda De ascender a este A este muchechín A rango 5 Vamos a verlo ahora Como les digo En algo un poco más casual En algo más realista Porque no siempre Vamos a estar peleando Estos niveles A ver Vámonos a la misión De ir reclamable Ah ya decía yo ¿Por qué tenía tantos cristales? Y es que ya quedó todo esto Vámonos Contra Yo que sé Vámonos contra Mira Vámonos contra ella Contra un arácnido Y arácnido No te No sé No me acuerdo muy bien Si es que logra Evitar que hagan La ilusión Pero Creo que no Aún así voy a pelear Con cautela Contra este personaje Porque es importante Verlo Pero bueno Vamos aquí Estamos Déjame ver Si se lo quitó No No se lo quitó Pero Aún así Ya vieron las cargas Ya vieron el daño Que hacemos de forma base A personajes comunes Vamos a ver la primera Activación de super A ver Mira Ya viste el daño Que le podemos causar A un personaje Simple O sea Realmente está Está roto Este Este cerdito Mira Vamos aquí una vez más Vamos a meterle super Vámonos Ahí está Ahí pueden ver ustedes La eficiencia O como lo podemos llamar La eficacia Que tiene este man A la hora de A la hora de Pues matar básicamente Es muy bueno Realmente Realmente se los recomiendo Muchos pensábamos Que él iba a ser Un personaje Como de relleno Y más que nada Como lo anunciaron Junto a la brujita Pues o sea Como que Ella es lo que más deseamos Muchos de nosotros Y de hecho Puedo decirles Que hay un montón de gente Que se está preparando Para esa arena Porque real Es Es bruja escarlata Papu Vean Vean el daño Gente O sea Es que Es que está No Es que está cerdo este man O sea Literal Está cerdo el cerdo Es Es muy fuerte Pero Aún así Les digo que Muchos pensábamos Que iba a ser opacado Por la brujita Y que realmente lo fue Por el tema De saber quiénes son Pero a la hora De que este man llega Vemos cómo ataca Vemos cómo funciona Honestamente Vale completamente La pena Vean el daño Es que el daño base Está muy roto O sea ¿Cómo le bajamos? Neta Asciéndanlo Miren Es que Ya no sé Ni qué decir Se los juro Está Es que está Mamadísimo El tipo A ver Actívanme Super Es que está Mamadísimo El tipo Que neta Asciéndanlo Se lo recomiendo Al mil por ciento Yo creo que Voy a ir dejando El gameplay Por acá Ustedes me dirán Si les gustó Si no les gustó Qué opinan sobre él Lo van a ascender No lo van a ascender Y también me agradaría Que me dijeran Si lo quieren ver En algún lado En específico Que lo lleve A alguna misión En específica No sé Estaba yo pensando Incluso probarlo En el abismo De leyendas Ya que nos limita A los 250 golpes Entonces si te pones A pensar Que el super ataque Número 3 Equivale Como a otros 100 golpes Por el tema De daño En masa Acumulativo Entonces Creo yo Que podría ser Un muy buen Campo de pruebas Neta Podría ser Un muy buen Campo de pruebas A que te mueres Ay díganme Ustedes Qué les pareció Muchachones Y yo los estoy viendo Hasta un siguiente Video Cuídense Chau 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 Chau